Bueno, lo hemos estado revisando, revuelo político ha generado este video donde el diputado Gabriel Boric aparece con una polera de Jaime Guzmán. Mientras la UDI exige la máxima sanción, el parlamentario ofreció disculpas. Queremos conversar sobre este tema. Nos acompaña desde Valparaíso el diputado de la UDI, Juan Antonio Colomas. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está Patricia? Muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Primero, conocer la impresión que a ustedes les ha provocado este video, que es del año 2017, donde aparece el diputado Gabriel Boric en una entrevista que se subió posteriormente a YouTube, donde le entregan esta polera donde aparece Jaime Guzmán, pero con los disparos en su rostro. La verdad es que duele, impacta ver a un parlamentario, ¿no es cierto?, recibiendo esta polera donde aparece una persona asesinada. Y duele, impacta quizá, porque además la primera reacción es buena, vamos a mandarla a no sé dónde. Y hay como unas risas que la verdad es que a todas las personas que defendemos los derechos humanos, que además nos acordamos lo duro que fue para el país el asesinato de Jaime Guzmán, hace quizá doblemente inentendible la actitud de Gabriel Boric en esta materia. Y hace inentendible la actitud de Gabriel Boric porque no es además un hecho aislado. Hay que recordar que hace pocos meses después de grabar el video fue a reunirse a París con el asesino de Jaime Guzmán. Así que aquí hay una repetición de hechos. Poco antes, a fines del 2016, afuera del Congreso se reunió con unas personas cercanas al frente de Manuel Rodríguez. Y un poco reivindicando todos estos hechos. Por eso duele tanto, yo lo veo, no sé, quizás hasta como una burla en la materia de defensa de derechos humanos, en la risa que le da ver esta polera de Jaime Guzmán asesinado, festinar con esto. La verdad es que a nosotros nos dolió mucho. Sí, ahora, ¿qué le parece lo que ha planteado el propio diputado Gabriel Boric? Habló primero a través de su cuenta de Twitter. Después también entregó declaraciones directamente en el Congreso donde él dice que acá se le hace un regalo de carácter inapropiado, que esto lo pilla por sorpresa, que debió haberlo rechazado, que pide disculpas y que él además condena el asesinato a Jaime Guzmán. Efectivamente, debió haberlo rechazado, pero no lo rechazó. Efectivamente, su primera sensación fue decir que era un error no pedir perdón. Y estos son hechos repetitivos. La verdad es que cuando uno está, no solamente en política, en la vida, a través de los hechos que va realizando en su vida, uno va estableciendo como es como personas. Y aquí lo que hay es quizás por la presión mediática. Tuvo que salir a pedir perdón a quienes se sientan heridos, dijo, por estos hechos. Creo que es particularmente duro, es particularmente grave que un parlamentario se jacte y se ríe de esta forma de una persona que fue asesinada, como fue Jaime Guzmán. Sobre todo cuando vemos que estos hechos no son aislados. Si uno no hubiese visto nunca una lógica así por parte de Gabriel Boric, uno quizás hubiese podido pensar que aquí había sacado a contexto, mal interpretado. Pero él hace poco, meses atrás, se reunió a escondidas con el propio asesino de Jaime Guzmán. Aquí hay una actitud reiterativa que la verdad es que impacta. Y es por eso además que nosotros hemos presentado, o sea, vamos a presentar ahora un requerimiento ante la Comisión de Ética para que lo sancione. ¿Por qué ante la Comisión de Ética? Porque es lo que podemos hacer. Y queremos que ahora sí la Comisión de Ética lo sancione con la mayor sanción que establece. No tanto por el descuento de sus remuneraciones, que es lo máximo que se puede optar. Sino que principalmente porque queremos que quede claro y se refleje que la Cámara de Diputados rechaza en forma tajante este tipo de actitudes y lo sanciona desde el punto de vista ético con la mayor sanción posible. Ahora, el hecho de que esto haya sido algo sorpresivo, que se le haya entregado esta polera en medio de una entrevista, como él mismo lo ha planteado, ¿no le quita algo de responsabilidad al diputado Boric? Él, siete meses después, se fue a reunir a escondidas con el asesino Jaime Guzmán a París. Por lo tanto, aquí hay uno... Me decía, uno recibe una polera de ese tipo, lo primero que hace no es decir, buena, como lo hizo Gabriel. Lo primero que hace no es festinar con eso, no es decir, mira, se lo voy a llevar a no sé quién, a no sé qué canal. Esa no es la actitud lógica. Uno quizás te puede pillar desapercibido, pero festinar así jamás. Menos aún cuando pocos meses después, y antes que se tuviese conocimiento de este video, se corre a reunirse con el asesino del propio Jaime Guzmán. Por lo tanto, aquí cuando dice, le pido perdón a quienes se pueden haber sentido atacados, yo sinceramente no los creo. Y lo digo muy responsablemente, porque si uno hubiese entendido que es un hecho aislado, es distinto. Pero aquí hay una reiteración de hechos, que la sensación que a uno le queda es que, mire, en su momento fue a ver al asesino de Guzmán, se rió de una polera de Jaime Guzmán asesinado, alentó a la gente del frente de Manuel Rodríguez. La verdad es que no estamos hablando de hechos aislados, sino que estamos hablando de una forma de entender lo que significó para el país. El asesinato de una persona, de una persona que además era senador, pero de una persona que fue cobardamente asesinada el año 91. Si no basta con estas disculpas, ¿qué más es lo que esperarían desde la UDI que hiciera el diputado Gabriel Boric? A ver, primero, pedir no solamente disculpas o perdón a las personas que se sintieron ofendidas, pedirle disculpas al país, primero, por haberse reunido en Francia con el asesino de Jaime Guzmán. No decir que fue un error, no, pedir disculpas públicas, pedir disculpas públicas por la forma en la cual se ha enfrentado a estos temas. Y segundo, nosotros queremos que aquí la Comisión de Ética sí lo sancione con el máximo de la penalidad posible. Creemos que aquí hay que dar una señal, y la señal aquí en materia, sobre todo, quienes se jactan de hablar todo el día de la defensa, los derechos humanos, aquí hay una violación flagrante, un derecho humano potente, como es el que tiene todos los familiares de Jaime Guzmán, personas asesinadas cobardemente el año 91, todos quienes tenemos un buen recuerdo de su figura, además. Aquí yo siento que en materia de defensa de los derechos humanos, el doble estándar es total. Y yo me quedo con las palabras de la propia vocera de gobierno cuando señala que aquí hay poca humanidad por parte de Gabriel Boric. Sí, ahora, desde la UDI, recordaba las palabras de Ignacio Urrutia, en algún momento, por otro tema, él planteaba sus críticas a la Comisión de Ética, no voy a repetir el concepto exacto que utilizó, pero para minimizar el actuar de esta comisión, diciendo que ahora cada diputado que dice algo que no gusta pasa inmediatamente a la comisión, que ya no es una institución tan respetada como antes. No, yo creo que la Comisión de Ética sí es una comisión respetada, que no es cualquier dicho de cualquier persona. Son dichos graves que emite un parlamentario. Por eso estamos esperando que salga, por ejemplo, la resolución contra el mismo Gabriel Boric y contra Maite Orcini, por haberse reunido con el asesino de Jaime Ocumbán, y esperamos que ahora se aplique la máxima sanción. Yo siento que quizás quienes se pueden ser sancionados por parte de la Comisión de Ética ven que esta ha perdido relevancia, que ha perdido autoridad. Pero yo, sinceramente, no siento eso. Siento que la Comisión de Ética sí tiene un peso importante. ¿Qué más duro puede ser para una persona ser sancionado por sus propios pares? Y además por parte de la Comisión de Ética. Si aquí lo que hay es una vulneración ética a la forma en la cual un parlamentario desarrolla sus funciones. Lo mínimo que uno puede hacer es guardar memoria por aquellas personas que fueron asesinadas, más aún cuando estamos hablando de un senador, y más aún cuando su asesinato buscaba, entre otras cosas, desestabilizar el proceso democrático del año 91. ¿Qué le parece, diputado, cuando algunos plantean que aquí hay una suerte de aprovechamiento político, de tratar de cuestionar a Gabriel Boric? Lo digo porque aparece él generalmente muy bien evaluado en las distintas encuestas, posicionados como dentro de los principales líderes políticos acá en nuestro país. No, aquí no hay ningún interés en ese sentido. Aquí simplemente se está desnudando la forma de actuar. Eso es lo que hay de fondo en esta forma de tratar estos temas, relacionarse con estos temas. Aquí aprovechamiento no hay ninguno. Es más, generalmente, cuando uno ve estos temas, te acusan de aprovechamiento. No, aquí lo que hay simplemente es la constatación de un hecho, que fue clarísimo, que están los videos. Quizás quienes vieron las fotos podrán decir, fue sacado de contexto. No, aquí no hay nadie sacado de contexto. Aquí hay incluso una risa burlona que duele en extremo, que después se junta con el asesino del propio Jaime Guzmán a escondidas. Aquí hay una forma de actuar que nosotros no compartimos. Y probablemente quienes sienten que están complicados ante la opinión pública, intentan zafar con el aprovechamiento político. Aquí no hay aprovechamiento político. Lo que sí hay es una actitud de mucho dolor, de un doble estándar gigantesco en materia de defensa de los derechos humanos. Y por eso hemos pedido a la Comisión de Ética, en este caso, la mayor sanción posible. Sí, y en un tema más bien de forma, según lo que apareció al menos publicado en el diario La Tercera, para poder confirmarlo con usted, que dentro de los argumentos que se entregarían en esta presentación a la Comisión de Ética es que aquí se trataría de un asunto de hombría, que tendría que tener la hombría suficiente, Gabriel Boric, que asuma una actitud varonil. ¿Ese tipo de argumentos efectivamente se van a utilizar para esta presentación o no es así? Sí, están así, están incorporados a la presentación. ¿Por qué se toman desde esa perspectiva? ¿Sabes lo que pasa? ¿Cuál es el problema que una persona, Gabriel Boric, un hombre, se dedica a que tiene que actuar en forma varonil? ¿Cuál es el problema de eso? Aquí lo que hay que hacer es pedir, tal como tú lo decías hace un rato, a traer una pregunta, aquí nosotros esperamos que se pida perdón de verdad, no solo por este hecho, por haberse reunido con el asesino del propio Jaime Guzmán. Claro, pero con hombría se refiere puntualmente, diputado, a qué concepto, qué es lo que se quiere destacar. Lo digo en un año, el año pasado en que ha sido el tema de los estereotipos, de los aspectos feministas, donde ha estado muy presente el uso de este tipo de lenguaje. Por eso se lo pregunto para poder aclararlo. ¿A qué concepto se refiere con esto de decir que tiene que ser varonil o la hombría para poder hacer su descargo? ¿A que sea capaz de enfrentarse a sectores más radicalizados de su propio conglomerado? Que todavía dicen o apoyan la actitud, pese a que él mismo después pidió perdón medio obligado, pero lo hizo grupos más radicalizados del Frente Amplio, que establecen y que lo felicitan por su actuar. Para eso hay que enfrentarse y para eso hay que enfrentarse con hombría. No sé cuál es el problema, que un hombre se enfrente con hombría, una mujer lo hará de su femineidad, pero un hombre con hombría poder actuar, defender y pedir perdón por los hechos cometidos no encuentro que haya ningún problema. Yo siento que hay ciertas palabras quizás que se quieren incluso vetar por tener un carácter, pero obviamente los hombres tienen que actuar con hombría y en eso no veo cuál será el problema que quede la redacción de esa forma. Muy bien, diputado. Este requerimiento, por último, ya se va a presentar. ¿Cuándo? ¿Cuál es el proceso que queda todavía por delante? Mañana a primera hora, apenas empiece la sala, va a ser presentado este requerimiento ante la Comisión de Ética. Muy bien. Muchas gracias, diputado, por esta entrevista. Buenas tardes. Que estés bien. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.